¡Gracias igual, mi vida! de los seres queridos y ese momento de despedida es como que me desgarra un poco Vos sos músico de chico pero también recorriste otros rubros tengo entendido que primero trabajaste jardinero ¿Puede ser? La verdad que estoy muy orgulloso de haber empezado por la jardinería, para mi los animales y las plantas nos enseñan muchísimo Seamos felices mientras podamos Se que haces yoga también ¿Viste? Entonces te quiero pedir un consejo yo soy muy tenso, un consejo para relajarnos para cerrar. Si estamos hablando de que los animales nos enseñan mucho la mejor postura, hay una postura que se llama el perro. ¿Puedes enseñarte? Obvio. A ver alumno, levante el culo y baje al lado. Ahí, el pecho para abajo Sí. Ahí. Bastante bien ese perrito, eh. Ahí va. Bueno. Eso es el perro. Creo que ya me relajé, que estoy mejor. Nos vemos el 6. Nos vemos el 6. Gracias. Leopardas. Gracias.